Más información, el Congreso va a discutir un proyecto de ley contra la reforma tributaria, la que hace muy poquito nada más se ha dado. Se trata de los decretos que están afectando a los operadores de turismo y que ya no estarían exentos del IGB en sus operaciones consideradas como exportación de servicios. Aquí los detalles. La Cámara Nacional de Turismo presentó un proyecto de ley que deroga los dos decretos dados en el marco de la última reforma tributaria del gobierno. Las congresistas Cecilia Chacón y Gabriela Pérez harán suya la iniciativa. Las parlamentarias dieron la razón a Canatura al considerar injusto que la SUNAT determine quién es y quién no es exportador de servicios para gozar de la exoneración del IGB. Lo que pasó es que han desmantelado la ley de exportación, de servicios de exportación que se dio en la legislatura pasada y perjudica directamente al sector turismo. De ninguna manera podemos permitir que se discrimine a nadie, ni al grande ni al chico. Que se los trate igual a ambos. Nos ha costado años de trabajo y de esfuerzo llegar a tener la ley para el servicio de exportación turística. Años. Y de un solo plumazo se ha borrado sin dar ninguna explicación, ningún fundamento técnico. Pero además de los cuestionamientos de fondo, los empresarios del turismo afirman que se cambian las reglas de juego cuando los paquetes turísticos se venden en el extranjero con un año de anticipación. Estamos hoy día perdiendo aproximadamente 500 mil dólares diarios desde el 25 de julio fecha en que se promulga el decreto legislativo 1125 y luego el decreto supremo 161 que realmente vulnera la actividad turística y no reconoce al turismo receptivo. La Comisión de Comercio Exterior ha citado para el próximo lunes 17 de septiembre al ministro de Economía Luis Miguel Castilla Rubio para que fundamente los decretos en cuestión.